Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Se armó tremendo bochinche. ¿Cómo sí? Yo sabía. Porque pasó lo que todo el mundo estaba esperando. ¿Qué pasó? Conflictos, peleas, hay entre ellas. Discutieron en el aire. ¿Adivinen quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues Sandra Berrocal y Amelia Alcántara. ¿Qué? ¿Cómo? No me digas que Amelia le echó agua a Sandra. El agua bendita. Amelia está con cristales. Pregúntale a Vitaly. El agua cayó en la silla de Yulay. Yulay se mojó su parte. Ella de verdad. Pues entonces, ustedes saben, cuando Amelia iba a entrar a Sin Filtro, estaba el tema de la silla. Sí. Que Caro Brito estaba en la silla de Amelia. Y Amelia, para tener más conexión con Robert, tiene que estar frente a Robert en la silla que está Caro. Sí. Caro no quería ceder su silla porque en la esquina donde estaba Candy no hay mucha luz. Y se ve prieta. Exacto. Pero está bien prieta y está ahí. Entonces, ella pidió que por favor pusieran una luz ahí para ella verse más clara. Ella lo aceptó, ¿verdad? Ajá. Es una buena sugerencia, no es nada malo. Por favor, póngame una luz ahí. ¿Te la pusimos por ti? ¿Qué te digo? Ay, sí, ¿verdad? Son dos, lo que pasa es que no hay forma. Es manera, hija. Ay, no. En el día de ayer, Santiago Matías en una llamada estaba hablando con la chica de Sin Filtro. ¿Desde qué parte del globo terráqueo llamaba Santiago? No, de aquí. De aquí. Un búnker aquí en su domingo. A lo que dice, Carobrito fue muy buena, dócil, porque se dio la silla a Amelia, Candy Flo dijo que se puede sentar hasta afuera del edificio y demás. A lo que dice Sandra Berrocal, Carobrito, tú nunca debiste de ceder tu silla. Y para que no digan que yo soy chismoso, que yo le meto al bloque, vamos a escuchar lo que dijo Sandra Berrocal. Ay. Ay. Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos a Santiago aquí. Y yo lo que siento es que tú nunca debiste de dar tu silla. Yo creo que es que es el problema de la silla. Para que tú te claras. Sandra dijo ahorita, yo lo que entiendo es que tú no debiste de dar la silla, Carobrito. Aquel que sabe Santiago, primero fue sábado, fue domingo. Porque me tiene muy harta con la silla ya. Vamos a bajar, doctor. Tenemos que aprovechar la oportunidad que... Ay, Dios mío. Bueno. ¿Por qué tú me miras? Pero parece que eso tiene como repetidas, como tiradiritas en chulería. Guay, la silla, guay, la silla. Pero se la tiran. Pero mi pregunta es, ¿la silla tiene el nombre? ¿Eh? No. ¿La silla tiene el nombre? Es como Jessica Puntos. Están personalizadas. Un ejemplo, aquí cada uno en tres comillas tiene una silla. Porque hay que tener un orden. Si no llega hoy tu mañana y la cartera aquí y la cartera allá, y se vuelve un desastre a la hora de sentar. Entonces, producción le asignó una silla a cada una, como pensando en las identidades, en el feedback. Por ejemplo, a mí me interesa más tenerte en una esquina porque tú hablas mucho igual que yo. Yo te hago señas y yo necesito que tú me veas. Genesis, de repente yo la quiero ver. Sierra, Rubia, Yelida, vamos haciendo porque el hilo conductor en ese caso va haciendo señas. ¿Qué pasa? Amelia siempre ha dicho que necesita tener de frente a Robert porque Amelia se distrae con Robert en la picha y ella la batea. Entonces, yo lo que siento es que Caro no tiene ningún problema. De hecho, cuando Sandro dijo el tema, Caro dijo que hay ya a la silla. Sí, sí, sí. Exacto. Ya como lo superó. Quiero mi dinero. Quiero trabajar. Ella está en el mood, estoy en el trabajo. Porque fíjate que a Denise Peña la vemos ya rota. Sí. Y en la esquina también se sienta. Ah, en la esquina o al lado del Robert. Cada vez que viene un invitado, ella se pone al lado del Robert. Pero si tú hicieras que Amelia dice también en ese corte que a ella no le importa, así sea afuera, en un banquito, en una cosa, sentada en el piso. Ella igual sigue haciendo su trabajo, que la silla no es tema de como de incomodidad, debería de ser. Ahora bien, yo entiendo que si ella también puso sus condiciones al entrar y le dijeron, ok, eso ya es del propietario que es Santiago y Amelia. O sea, ya ahí ninguna se puede meter ni puede decir, no, ¿por qué tú le diste la silla? Y al final, si Jessica me dice mañana, o Eric me dice mañana, mira, tienes que parar a esta silla y tienes que arrimar, yo no puedo pelear. Es normal, exacto. O sea, ¿sabes qué? Aunque el público, para hacer una pregunta con eso, aunque el público entienda que tantas estupideces hablan por una silla. Increíble. En televisión y en radio, aunque el público no se dé cuenta, las sillas, la entrada a un programa, dar la bienvenida, el salir de un programa y despedir, te hace tener más peso que el resto de los compañeros. Ni como protagonismo, ¿verdad? Sí, eso nada más lo entiende quién está al aire. Por ejemplo, quien nos está escuchando dirá, pero tanta porquería por una silla y quién abre y quién... Ellos no se dan cuenta. Pero entre nosotros, si tú te das cuenta, quién abre y quién cierra todo el tiempo es Robert. Entonces, ¿quién sería la primera figura principal? Robert. Ok, si estamos en televisión y Jenny, un ejemplo, es la que siempre da la bienvenida de Extremo Extremo y las demás compañeras, pues hacen presentaciones, ¿quién sería la figura principal? Jenny. No estoy diciendo que sea, estoy diciendo que es un ejemplo. Exacto. Y las sillas tienen cierto poder. ¿Por qué? Porque entre comillas te pueden posicionar o más cerca de un artista, más fácil o más cerca del dueño, más cerca de la presentadora. Nada más lo entendemos nosotros. Hay un significado exactamente que solamente... Pero entre nosotros causa guerra, porque los problemas de Extremo eran por presentaciones y por... Correcto. ¿Quién entra, quién despide, quién no sé qué? Por esa misma línea, ¿quién sería entonces la baturra principal en Sin Filtro? Amelia. Bueno, está en el medio, está en el medio, y antes estaba Sandra, la del medio no era Sandra. Pero es que Amelia no está en Sin Filtro, era... Pero espera, te estamos hablando en base, por favor, a una silla. Si estamos hablando de la silla, que quién tiene el protagonismo, que quién es la reina en base a una silla, es la silla de en medio. Yo te voy a decir algo, es una opinión muy personal. Como dice la propiedad conmutativa de la aritmética, el orden de los humanos no altera la suma. Donde quiera que usted se siente, la va a batear. El que la va a batear, no importa dónde se siente, ojalá sea en el suelo, la va a batear. Porque cuando abre esa boca, la va a sacar, aunque esté sentado en el suelo. Ahora bien, yo le dije a ustedes, mujeres, porque ustedes hacen la solda, por eso yo soy la gran maestra. Hay un contrato de por medio, donde se exigió ciertas cosas, y eso es parte de la exigencia. Entonces ustedes tienen una sola, ustedes tienen una sola opción, o aceptar eso, o porque ya hay un contrato por escrito, donde hay ciertas cosas, tumbacitos de agua, llévense de mí, a tumbacitos... Oye, ¿quién es la abaturra líder? Bueno, Amelia. No, la abaturra líder para mí actualmente es Yulay. O sea, es Yulay para mí. Veo que Yulay es una muchacha que la está bateando por los 400 porque Amelia se está adaptando a este nuevo formato de Sin Filtro. Sabemos que Sandra debería dejar ese tema claxurado de la silla, porque si ella llega, se sienta ahí. ¿Cuál es el bendito tema de estar hablando de la bendita silla? Porque ya... Sé que yo no estoy contigo, yo creo que es Amelia. O sea, Amelia llegó para coronarse como la líder de la abaturra. Ay, por favor. Pero, pero, aunque Yulay batee más, porque siempre hay un capitán en todos los equipos. Y no el capitán siempre está haciendo todos los puntos. ¿Qué pasa? Yo siento que la líder ahí en la abaturra es Amelia. Yo pienso que Yulay era la líder cuando no estaba Amelia. Ahora que llega Amelia, Amelia llega con su... Es que Amelia llega con hambre de llevársela toda, porque obviamente, como quien dice, es la nueva, aunque no sea la nueva de Sin Filtro. Pero entonces ella tiene que llegar a demostrarse a sí misma, porque ella, o sea, el público de una manera u otra piensa lo que sea, pero ella se lo quiere demostrar a sí misma, que realmente ella puede manejarse entre más mujeres, que no hayan conflictos y todo ese tipo de cosas. Ella dijo que ella no llegó para comérsela. Ella llegó a acoplarse al grupo porque ella es nueva. Entonces tiene que ver la química, tiene que ver las interacciones, porque ya ellas dicen excelente pregunta cuando hacen. Pero vamos a ser más agresivos. Dejen el mareo. Ok, Jessy. Hay un programa ahora mismo. Ajá. Llega Gaby de sangre. Llega Johnny Estrella. Cada figura tiene un peso. Correcto. Dejen el bulto de que no, no, no. Cada figura tiene un peso fundamental en un programa. Ahora, ¿te digo la verdad? Sí. Porque la veo mareando. Amelia no la ha prendido. Todavía no. Para el público, la abaturra, número uno de Yulay. Yulay. No la ha prendido. Para el público, Yulay es la abaturra principal. Para la empresa es Amelia. Gracias. Lo que pasa es que son perfiles distintos. Yulay tiene mucha más preparación. Ok, Yulay tiene más herramientas a la hora de comunicar y tiene una gran capacidad de análisis. En eso, Yulay, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, es Amelia. Es Amelia Alcántara, señora. Pero todavía no se ha visto. Pero, mi amor, ahí acaba de entrar con cinco mujeres más. Entonces, ese formato de Amelia, donde está Amelia, es un formato nuevo. ¿Me entiendes? Pero, denle una semana más. Ahí se la lleva, Enrique. Señores, se siente un recelo con la silla. Yo soy una persona que siempre he dicho. Pero es una que te molesta cuando se sienta la de Jéssica. ¡Oh! ¿Qué verdad? Te molestas. Bueno, yo digo que tienen que pagar con el tío, mi amor. Déjame opinar. Mira, tú sabes que yo nunca hago... Y así va te loco por robarle la silla. Loco, loco. Espera, tú te lo quieren bochinche. Lo que pasa es que cuando Jéssica no está, la que tiene que sentarse ahí soy yo, pero se sienta a ti, bate. Sin embargo, eso no me molesta. Pero el burro se amara donde dice el jefe. Tú lo dijiste. Yo soy el jefe cuando Jéssica no está aquí. El burro se amara donde dice el jefe. Entonces, eso no soy yo. Eso es ella. Yo no puedo controlar. Oh, ya. Es implícito. El burro se amara donde dice Eric cuando yo no estoy aquí. El jefe. Pero, lo que pasa es que Enrique quiere hacer un bochinche. Y si tú lo que quieres es sabor, yo te doy sabor. Tú te pones al lado de Jéssica obligatoria. Hay un dolor, Jéssica. Yo le he interesado ese tipo de cosas porque realmente eso a mí no me importa. Yo hago mi trabajo allí en la esquina. Hasta allá que tú me pongas, siempre he trabajado así. Pero hay un recelo con la silla porque, por ejemplo, cuando yo entré al show en las mañanas, yo entré con una silla. Yo fui la que inicié con esa silla. En la madrugada. Ok, no me importa. Pero entraron un talento, que no voy a decir cuál es, que cuando yo no estaba en el programa, la sentaban ahí y a mí me molestaba. La, yo sé. Entonces, yo llamé a mi compañera, Kenny Valdés, y le dije, Kenny, ¿por qué tú no estás sentada en mi silla? Porque cuando yo no estoy, mi silla es tuya. Pero tú eres muy malviviente, por favor. Porque si tú no vas y estás comiendo boca de quien sienta en el que no. Y oye esto, ¿y quién es esta muchacha para decirle entonces a ella que el jefe se lo ¿Por qué tú tienes que sentar en el que? Eso no lo sabe a nadie. Tú eres muy fresca. Pero, pero escucha esto, ¿por qué tú no llamaste a Luini y llamaste a Kenny? No, yo no tengo que llamar a nadie porque Kenny también. Porque ella lo que le dio miedo fue la respuesta a él. ¿Pero Kenny sabe lo que le toca? Y Kenny le dijo, sí, 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 para yo, para yo, para yo. Ay, no la relajes, Enrique, para todo el respeto. Mira, aquí al inicio, yo recuerdo que cuando yo inicié, yo creo que yo estaba ahí, y después que se fue a la chantie, que se sentaba aquí, activate mi amor, quería, yo dije, no, mi amor, este es mi silla. Y es verdad que peleó por esta silla. ¿Vieron que somos un hospital? Yo siento que yo soy la más extraña. No importa. Yo soy la más extraña, a mí me da igual eso. Se va a cerrar el bloque, y toda la primera mitad del bloque no le sienten por... No, no, no. Y ahora todos se mataron por una silla. Y yo te voy a decir lo siguiente. Tú sabes que el espectador como que se identifica, ya ellos saben que May va al lado tuyo, activate va al lado de May, yo voy al lado de activate, entonces, eso es así. Que quede claro algo. Génesis, que tiene más tiempo que yo, me acaba de decir que es hipocresía. Claro que sí, sí. Ah, a mí no me importa, yo seré la persona más extraña, entonces para mí no me importa eso. Yo te creo que no te importa porque tú has rodado como cinco puestos y estás feliz. Pero no me importa por eso, o sea, no me importa, no sé. Yo quiero que quede claro algo aquí en el programa. Bueno, tú has respondido, chaval, durra principal. Que quede algo aquí en el programa. Y no dices nada, linda. Que quede algo aquí en el programa, claro. Cuando Jessica no venga al programa, el que se siente en la silla de Jessica soy yo y dirige el programa. Claro, cuando respondas con valor y dos, ¿quién es la abaturra principal para ti en sí? Las seis son clientas tuyas, pero decíete por una. Decíete por la que te pagamos. Para mí, de verdad, de verdad, de verdad, la abaturra principal de Sin Filtro, ahora mismo son las seis. No, no, tiene que decirlo ya, Enrique. Si no está el fogón y no está el tú aquí. Si no está el fogón y no con yo. ¡Vamos a ese corte! Carlos, antes de ir a Carlos, quiero ese corte, porque cada vez que Jessica falte, vamos a poner ese corte. Ok, está bien, la abaturra principal para mí es... Pero decidete. Pero ven acá. La abaturra principal es... ¿Quién ha cogido más la llamada de esto? Amelia Cántara también, la abaturra principal para mí es Amelia Cántara. Por esa silla, él hace lo que sea. Ay, Dios mío. Mira, para mí. Ay, 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 ay. Todas son duras, pero cada una juega un rol. Ok. Cada una juega un rol. Vamos en mareo, hasta que yo... Sí, sí, sí. Hasta que usted choque, yo no voy a estar feliz. La compañía para mí, la abaturra principal es Sandra Berrocal. ¿Qué? Sí, es verdad. Oigan, porque... ¡Ay! De manera gerencial, usted vea que ustedes se están yendo a sonido de calle y aceptación del público. Esto no tiene que ver con que Yulay sea la que más quieren y la más pegada. Esto no quiere ser con que Amelia fue la pionera. No. La que más se sacrifica y se ha sacrificado por los views de Sin Filtro ha sido Sandra Berrocal. Es verdad. Y nosotros tomamos en cuenta eso al momento de tomar una decisión. ¿Por qué lo digo? Porque uno lo siente. ¿Quién es el que más me defiende? ¿Quién es el que más pone los posts? ¿Quién es el que más esto? Y desde el principio, Sandra Berrocal ha dejado saber que cuando algún bloque está bajito, ella queda mal en el bloque. No le importa comerse al mundo, no le importa quedar mal, no le importa exponer su vida privada para salvar al bloque. Hasta decir una incoherencia. Una frase. Una frase. Entonces, quien le mete al bloque 24-7 es Sandra. Y si se dan cuenta, le afectó hasta en su vida personal. Mucho. Es verdad. Y el boom al principio de Sin Filtro fue Caro y Sandra. Correcto. Caro igual es divina, pero Caro es más reservada y llega un punto donde Caro dice, fíjense que Caro ha dicho mi vida personal, ahora no. Ah, Sandra no le importa. ¿Quién sigue siendo entonces la más arriesgada? Sandra. Amelia es 100% arriesgada y Amelia es Sin Filtro. Pero en estos momentos Amelia está haciendo un crossover en su vida personal, inclusive cuando salió el tema de Vitaly. Amelia cuando le preguntaron, Santiago, ¿tú estás con el gallero? Ella dijo, no quiero hablar. En otros momentos. Ah, ya tú sabes. ¿Por qué? Porque se está cuidando más. Sí, y eso está bien. Pero al valor agregado empresarialmente, no piensen como seres humanos y mi integridad, no piensen negocio, business. La ficha que más sacrifica su vida por el programa de manera personal es Sandra. Es que alguien tenía que tomar el rol de Amelia. Amelia siempre lo hacía. Y entonces, en este caso, Sandra entendió la jugada, cómo funciona Sin Filtro. Y decide adoptar ese personaje, Ácido Mordaz. Y de hecho, en una, y lo digo porque, en el momento en que se hizo un podcast, en una oportunidad en Alofoque, una de estas noches, no me acuerdo, pero fue como al principio, yo misma le pregunté a Santiago, ¿quién es la figura para ti más valiosa de Sin Filtro? Y él al principio, cherchando, no quería responder, pero después en una para mi Sandra. Lo dijo Santiago. Sí, Santiago lo ha dicho. Lo ha dicho. Pero no es que no a mí a mí. A nivel de medición le funciona a mí. Yo hablé, ojo, todas son 100% importantes. Y lo voy a hacer objetiva, porque Denise, que la gente la ve, que es la más suave, Denise, para mí es importantísima. Tú puedes tener 80 mujeres, pero si Robert no está, ¿quién me te manda en la consola? Robert no. Y si analizan los invitados, las preguntas más interesantes las hace Denise. Además que ella sabe ser líder, sabe poner en contexto el tema, se desarrolla. Tú necesitas una persona que explique, luego otra que se arriesgue, luego otra que se encharque, luego otra que bate, otra que corra. No todo es el que se encharque. Entonces, tienen que tomar en cuenta como qué pieza da más para ser. Jenny Blanco anda extremo, para mí, y tú haces una comparación, es la figura principal, no porque sea más vieja. Jenny ha querido ser extrema toda la vida, y ha querido ser líder en extremo, y se ha aguantado todas las etapas, todo, y ha sacrificado todo, para ella poder tener ese título de principal en extrema. ¿Se dieron cuenta? Aunque la que haya brillado en su momento haya sido Gaby. Correcto, exacto, de verdad. Ven, entonces no estamos hablando, ojo, no estamos hablando de que quién es más popular, quién gusta más, quién es más perra, quién gasta más dinero en la ropa. No, hablamos lo que para Gómez Díaz, y grupos de medios telemicro, significa el nivel de, la figura principal es, el nivel de compromiso que tenga ese talento con una empresa. Claro. Aunque todos estén comprometidos al 100, hay una persona que siempre va a perder más. Y podemos ver que Sandra va todos los días regia, es completa en todos los sentidos. Sandra va regia al programa, todo el público dice, Sandra ha ido sin dormir. Sí. Derecho. Yo me lo he encontrado. Sandra ha expuesto su vida completa. Todo, explotada. Sandra ha cogido esto y ha hecho así, ay, qué granos tengo. Y sí, y de hecho, y viene de un host y va directo. Otras, no estoy enferma, no sé qué. ¿Por qué ella hace eso? Porque entendió que su entrada más grande y su posicionamiento, después de tantos años en extremo, donde no fue respetada con su trabajo. Correcto. De verdad. Donde ella le da ese rep, boom, es en sin filtro. Entonces la baturra para mí que lleva ahora el nivel de compromiso personal de vida con el programa es ella, aunque todas son importantes. Te cuento algo. Lo que pasa es que también Sandra llegó donde tenía que llegar. El concepto del programa es perfecto para ella. Yo recuerdo cuando ella estaba en extremo, que ella me decía, a mí lo que me gusta es hacer la farándula. Yo quiero estar en los dueños del circo. Ella me lo dice muchas veces. Y yo le digo, Sandra, me dice, bueno, con el tema es que ahí tengo cola que me pisen, como me lo dijo una vez Caroline, que también tuvimos la oportunidad de conversar con ella. Sandra siempre le gustó la farándula. O sea, ella se siente ahora como un pez en el agua. Exacto. Está en sus aguas. Está en sus aguas. Hay que reconocer, ¿verdad? Todos tenemos que disculpar y reconocer que Sandra Berrocal es la mujer del momento en Sin Filtro Radio Show y que de verdad que se la está comiendo. Y felicitarla por aguantar tantas cosas, que tantas campañas que le están haciendo, tantas cosas, tantas por detrás para hacerla que da mal. Mientras usted cuente una historia, siga contando historias que al final sabemos que Sandra es la real. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.